Con un poco de demora, el Ministerio de Educación reabrió la paritaria hace unas tres semanas, hizo ofrecimientos, los evaluamos en asambleas, en congresos de nuestra federación, en principio reclamamos una mejora, acercó una nueva mejora, y la semana pasada, el día jueves, nuestro Congreso federativo, por mayoría de votos, resolvió aceptar esa propuesta de incremento, que en resumen, lo que contabiliza es un 47% de incremento salarial, todo incluido en el salario básico, todo en blanco podríamos decir, por el periodo paritario que comienza para nosotros el 1 de marzo, comenzó el 1 de marzo y culmina el 28 de febrero. Parte de ese 47% ya lo hemos percibido en los meses de abril, junio y agosto, y ahora vienen cuotas que son más o menos promedio 6% en los meses de septiembre, ahora octubre, diciembre, enero y febrero, más un incremento del bono de conectividad, porque como ustedes, como todo el mundo sabe, la virtualidad educativa ha sido sostenida desde el año pasado, y este inclusive, a partir del dinero que pone el bolsillo del docente, desde su casa, incrementando la velocidad de internet, comprando más equipamientos, entonces se incluyó un bono de conectividad de 2.000 pesos por mes. Además, esta paritaria cuenta con dos etapas de revisión, porque obviamente y lamentablemente las proyecciones inflacionarias indican que la inflación va a ser superior a ese 47%. Entonces, esas etapas de revisión del acuerdo van a estar en el mes de diciembre y en el mes de febrero, para comparar la inflación acumulada a ese momento y ver cómo estamos a nivel de los incrementos cobrados.